La empresa lo que nos ofrece es, hablando literal, una mierda, un 0%, y el compromiso de que si ellos se quedan con la contrata, entonces se sentarían a negociar. No sabemos si hablan de medio punto, de un punto, porque para el 2025 nos ofrecen un 2%. Ya hemos perdido bastante poder adquisitivo en el anterior convenio y lo que queremos los trabajadores es tener unas condiciones dignas y vamos a pelear a por todas. ¿Un poco el sentimiento de la huelga? ¿Sabéis un poco cómo está siendo? Está siendo bastante masivo, sí que sabemos que hay trabajadores que están, sobre todo eventuales, y algún que otro esquirol que está trabajando, se está denunciando. Hay muchos usuarios que están llamando a la empresa y les están contestando diciendo que el servicio está funcionando, que busquen expendedores que estén en funcionamiento porque otros se han tapado, para un poco visibilizar al usuario que por favor que no eche, que estamos en jornadas de huelga. Vamos a denunciar que hay rutas que no tenían que estar cubiertas y sabemos, y se puede demostrar porque hay denuncias que han puesto a compañeros, y no lo vamos a permitir, vamos a por todas. ¡Si esto no sea caña! ¡Caña, caña, caña!